Música Y nosotros continuamos desde el estado Apure, específicamente en Guasdualito y les podemos comentar que el vicepresidente del área territorial, Jaiman El Trudi, acompañado del presidente de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y el gobernador de la entidad, Ramón Carrizales, nos comentó que como nota positiva el nivel de las aguas ha ido bajando. Desde el punto de vista de lo que supone la atención directa a la emergencia en sí misma, bueno, tenemos claramente identificado la condición actual del pueblo, desde el punto de vista de cuáles fueron los puntos donde el dique de contención que evita que el río Sarare y la quebrada, la periquera, ingresen las aguas al pueblo y sabemos que fueron cuatro puntos exactamente donde el dique se dio y sobre esos cuatro puntos estamos interviniendo con sacos que habilitan, digamos, una reconstrucción de esos puntos de dique vulnerados. El presidente de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, informó que para la entidad apureña estarán llegando 20 gandolas de comida, así como maquinarias como retroexcavadora y la línea blanca de mi casa bien equipada para dotar a las familias más necesitadas. Y la movilización de la maquinaria, de las 56 maquinarias que se ha ordenado trasladar para acá, para Guasdualito, ya tenemos 34 en sitio. Bueno, hemos hecho un sobrevuelo, como lo ha informado el señor ministro El Trudy y bueno, las inspecciones que estamos realizando en sitio de manera tal de organizar. Primero, vamos a constituir sectores especiales para elevar a consideración que se constituya un corredor especial en los siete cuadrantes de actuación, acá en Guasdualito. En esta inspección estamos destacando las obras que tenemos que iniciar, son las de saneamiento. Tenemos que, por supuesto, rehabilitar estos sectores que han sido inundados por la lluvia. Luego lo que viene, la parte de la restitución de los servicios públicos, rehabilitación de vivienda en los casos que tengamos que intervenir de manera directa. Por su parte, el gobernador del estado Apure, Ramón Carrizales, informó que aparte de las tres clínicas móviles que ya se encuentran en el municipio Paez, estarán llegando dos clínicas móviles más. Y es muy importante también decirles que ya se han incorporado más de 30 médicos cubanos epidemiólogos y vamos a tener un contingente superior a los 100 médicos porque viene un gran trabajo para evitar que se desarrolle epidemia. Los gobernantes de las diferentes regiones del país continúan enviando apoyo para ayudar a todas las familias que se encuentran en emergencia acá en el municipio Paez. Nosotros nos mantendremos informándoles todas las incidencias de lo que ocurre en el estado Apure. Los enviados especiales José Ramírez, Luis Torrealba, Alexandra González, Tele Aragua.